Yo espero que la pasen muy bien en Acapulco, nos dará mucho gusto que regresen en octubre y en octubre les estaremos haciendo una mejor recepción que se merecen ustedes, que llevan por supuesto en el corazón su país, pero que representan también nuestra música. Y nosotros los mexicanos, los acapulqueños, les tenemos respeto, admiración. Gracias. 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 Uno, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.